Ya se posesionaron tres mujeres en el gabinete de Germán Medina Triviño, Esther Cerquera, secretaria general, Mónica Lara, jefe de cartera de transporte e infraestructura, y Yolanda González como jefe de prensa. Contraloría investiga irregularidades en contratación pública en la mayoría de los municipios del Caquetá. El director del IDESAC se pronuncia ante amenazas de las que son víctimas, médicos de San Vicente y el Caguán. Caqueteños siguen tomando agua de baja calidad al tiempo que se contaminan las fuentes hídricas. El anuncio fue hecho por el procurador agrario de Willy Caquetá. Policía encauta nueve armas blancas en la ciudad de la educativa siglo XXI. Las autoridades buscan el desarme total en las instituciones educativas. Florencianos.com le regala el sitio web para su empresa. Usted solo paga la publicidad.